El debate ya estaba acordado en la agenda de la Comisión de Fiscalización, pero sin embargo, Heriberto Benítez, autor del pedido para citar a Keiko Fujimori al grupo de trabajo, exigía tratar su pedido con prioridad. Yo no entiendo por qué hay tanto miedo cuando se habla de narcotráfico, cuando se habla de lavado de activos, cuando se habla de Keiko Fujimori, cuando se habla de su secretario general, cuando se habla de los bienes que aparecen sospechosamente, cuando se habla de propiedades que no se pueden justificar. Las quejas e insultos de los integrantes de Fuerza Popular no tardaron en llegar. A Heriberto Benítez se le dijo de todo. El sicario, además este señor que está acá porque debería estar preso, lo ha salvado un voto. El voto es su partido, porque usted no estaría preso con la centralita. Así que lo que no voy a aceptar, presidente, es que al señor le dé tribuna para que siga hablando cosas que no son reales. Benítez intentaba a toda costa citar a la candidata presidencial a la Comisión de Fiscalización por las últimas imputaciones de lavado de activos que recayeron sobre el secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, incluso para lograr su cometido. Arremetió contra Gustavo Rondón. Presidente, parece que usted se hubiera puesto un kimono, señor presidente. Mire, yo soy lo suficientemente tolerante, prudente, ponderado, y creo que por eso, como le digo, como presidente, igual yo estoy permitiéndole hablar. Luego del intenso debate, la Comisión desestimó el pedido de citar a Keiko Fujimori. Diez votos contra cinco fue el resultado final. Son cinco los votos nomás que se contabiliza de la bancada Fuerza Popular. Abstenciones, en contra, ya estaba en contra, perfecto. Rechazado. Rechazado el pedido del congresista Benítez. Con el pedido desecho, Jude Simón solicitó citar también a Joaquín Ramírez, el cual también fue rechazado. Solo se acordó citar a un representante de la Procuraduría de Lavado de Activos. Y que habíamos estado ya pensando en él, porque justamente en el problema de Panama Papers, que también tiene mucho de esto de las offshore, esto de probables, pues, ilícitos que tocan con lavado de activos, coimas de entre países, funcionarios de alto nivel, estábamos ahí ya agendándolo, así que va a ser coincidente. Para la próxima sesión estaría siendo convocado el representante de la Procuraduría para que explique a la comisión la situación de Joaquín Ramírez en el Ministerio Público.